Es un crudo economista, pero es un analista. Está bien, pero ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a endulcorar la realidad? Es que no está nada dulce. ¡Claro! Hola Ramiro, ¿cómo andás? Gustavo Tubio y Raúl Vázquez te saludan. Buen día. Hola, ¿cómo está la mesa? Buen día. ¿Qué haces, querido? No, acá estaba analizando los números de abril. Dios mío, de inflación. ¡Termendo! ¡Qué desastre! ¿Viste? ¡Qué desastre! Desde todo punto de vista, ¿no? La gente está desesperada, no tiene un mango. También contaba el caso de mi amigo carnicero que hace dos meses que pone un cartel en la puerta y no consigue empleado. También vos decís, claro, él necesita un empleado donde paga 8 horas, 180 mil pesos. Vos decís, bueno, qué sé yo, ante la desesperación cualquiera correría, pero si vos vivís en Glego, el tema de los viajes y demás, no te conviene, se quedan con el plan. ¿No se han destruido la base social de la Argentina a nivel económico? No sé si coincidís. Mirá, a mí me gusta resumirlo en la idea de que Argentina en las últimas dos décadas si querés, un poco más largo también, pero en las últimas dos décadas directamente ya con Sania, Argentina fue cambiando la cultura del trabajo por la cultura de la dádiva. En consecuencia, eso hizo justamente esto, de que la gente cambie el trabajo por los planes y el salario por el subsidio, y ahora incluso estamos viendo cómo los jubilados le están cambiando su jubilación por la suma de unos bonos, unos bonos de contribución. Entonces, toda esa destrucción hace, obviamente, es lo que el político quiere, porque en la cultura del trabajo cada uno es independiente y vive justamente de su esfuerzo. Y en la cultura de la dádiva la tienen todos atrapados esperando la próxima generosidad del político de turno. Raúl me preguntaba recién, ¿por qué ganan los oficialismos en las provincias? Le digo, bueno, primero tenés que pensar por qué desdoblaron las elecciones. O sea, ganan los oficialismos en las provincias porque tenés un número de empleado público tremendo o de empleado público o gente que recibe planes y la gente, cuando vos hablás con ellos, también después de tantos años tienen temor a perder, de escaparse de esa teta del Estado y siguen acompañando lo mismo de siempre. Bueno, qué sé yo. Es un círculo vicioso. Tal cual. Y punto a lo menor en democracia, ¿no? Es decir, es como que Argentina tiene el síndrome de Estocolmo en el sentido que todo el tiempo está, no sé, encontrándole alguna virtud al propio captor. Claro. Pero, lamentablemente, eso lo estamos viendo. A ver, Argentina en los últimos 40 años en plena democracia lo único que hizo fue colapsar. Obviamente, no producto de la democracia, sino de las malas decisiones tomadas en democracia. Lo cual te lleva de que, pues imagínate, es el Titanic. Y el Titanic va rumbo a la nada. Bueno, la culpa no la tiene el Titanic. La culpa la tiene la gente que decide arriba del Titanic. Bueno. Hablaba, Ramiro, del síndrome de Estocolmo, ¿no? Y de las virtudes del captor. Acá hemos dicho recién algunos números que creo que tienen que ver con eso y hacia esta cuestión, a este círculo vicioso donde la gente termina siendo rehén de lo que ofrece el Estado y esto sucede no solo en las provincias, sino, por ejemplo, te cuento que en la AFIP, el sueldo promedio de un laburante en la AFIP es de 1.529.000 mangos. En la Casa de la Moneda gana como sueldo promedio 1.334.000 mangos. En el Ministerio de Defensa 1.155.000. En el ANSES 1.087.000 mangos. Digo, te dan esa dádiva y te dan el laburo y claro, después los oficialismos ganan y el país sigue destruyéndose, ¿no? Vos fíjate como también, ¿no? Que en la destrucción del sector privado después la única manera de conseguir dinero es o con un carrito en el Estado o directamente un plan social. o un plan social. Entonces, vos fíjate cómo te sacan todas las herramientas como para poder vos subsistir. Entonces, vos salís al mercado laboral y decís ojalá que le hable algún trabajo en el sector público que paga millonada y lo único que hay que hacer es obviamente pleitesía y estar militando por el que está de turno así yo no pierdo el puesto y es por eso que después todos en las provincias todo el mundo vota siempre al oficialismo. Claro. De producción, de producción nada. El miedo ese que decíamos, ¿no? El miedo de... Porque justamente la dádiva lo que termina es atrapándote. Sí, sí, sí. Olvidándose de lo que implica producir, ¿no? Un país que tiene que producir para crecer, básicamente. No hay otra. Acá, que producirse pagos públicos. Punto no menor. O sea, en estas dos décadas Argentina duplicó el tamaño del Estado con tal de comprar a todo el mundo. Pasamos de un Estado que gastaba 150 mil millones de dólares a un Estado que gasta 300 mil millones de dólares por año y justamente todo eso es nada más que intentar comprar a todo el mundo con gasto público. ¿300 mil millones de dólares por año? Sí, y si ve las elecciones evidentemente de alguna manera funciona. Claro, evidentemente, pero estás hablando de una cifra que es seis, siete veces casi lo que se le debe al Fondo Monetario. Exactamente, porque por eso te das cuenta de la magnitud y la dimensión que tomó esto y primer punto o un punto no menor, estos 300 mil millones de dólares son infinanciables y por eso Argentina termina con un proceso inflacionario de tres dígitos porque obviamente en la facilonga el político de turno va y empieza a prometer gasto público para así se puede comprar todos los votos que pueda y después dice ¿cómo lo financiamos esto? Bueno, reventa impuestos al campo y después y todo lo que falta darle a la maquinita diestra y siniestra. Terminamos con el campo ahogado en impuestos y con el resto de la economía ahogado con un proceso inflacionario ya de tres dígitos. Ahora, Ramiro, yo estaba haciendo ahí una comparación con el 89 y si vos comparás mes a mes el proceso inflacionario aquella vez se terminó en una hiper ahora no lo sé pero el camino es muy similar es muy similar si vos ves mes a mes como iba subiendo todo en el 89 y como en un momento ¡plum! Mirá, acá está muy bueno y más o menos la previa fue más o menos los cinco meses previos allá a la hiper fue inflaciones en torno al 7 al 10% después pasó al 17% al 30 y ya después lo fuiste a buscar al 100 mensual así que sí vos fijate que nosotros ya estábamos en esto de hecho el mes de mayo este mes de mayo en particular la inflación va a ser de dos dígitos por primera vez en 33 años es decir desde la hiper que Argentina no iba no va a haber la inflación que va a tener este mes que va a ser particularmente de dos dígitos nuevamente ¿Cómo termina esto Ramiro? ¿Cómo termina? ¿Y cómo zafamos de esto? ¿Cómo salimos? Mirá, lamentablemente primero reconocer que los argentinos se metieron solos en este baile esto se votó esto se armó democráticamente Argentina tiene cepo ya hace desde el 2011 así que podemos hablar de salvo algunos años con Macri desde el 2011 que tenemos cepo eso te está hablando y cada dos años se vota por lo cual te demuestra que siempre se está votando gente que te encierra te saca todas te saca todas las posibilidades de poder contactarte con el mundo en el sentido que vos para poder importar o exportar no solo necesitas los dólares sino también necesitas la autorización de algún burócrata de turno entonces vos así te van cerrando imagínate tenés una empresa que maneja tiene empleados como suponete 100 empleados vos tenés toda una línea de producción y ahora de repente necesitas un insumo que es clave que no vale nada pero que es clave en el proceso de producción y lo tenés que traer importado y ahora el burócrata de turno viene y te dice posiblemente virgen de quit te dice no, mirá vos ahora no podés importar porque la patria grande y porque bla, bla, bla y si dice hermano yo le doy de comer a 100 familias que no vale nada porque yo no puedo largar el producto final si no tengo este insumo y no obstante van y se animan a hacer eso y dado que se animan a hacer eso después el que no tiene no está entongado con el gobierno no tiene un contacto con el gobierno o sea no se termina los únicos se animan a invertir en la economía terminan siendo todos empresaurios en el sentido de que solo subsisten si tienen algún tongo o algún cercano al poder y se van los empresarios vos viste como se fue LAN como se fue Falabella como se fue Walmart es decir mirá hermano en esas reglas yo no puedo jugar no me voy a a rebajar y a tenerte que pedir a vos como tengo que hacer mi negocio si vos consideras que yo ya no puedo tener acceso a las exportaciones a las importaciones al mercado cambiario o algunos insumos claves o te metes también al precio de producción o te metes directamente en cuestiones que son claves al manejo de una empresa hace una cosa manejala vos entonces Argentina termina en una destrucción del sistema privado y termina todos en una locura de todos intentando meterse en el sector público y obviamente el colapso que viene a traer de la economía porque no hay sector público sino hay sector privado ahora Ramiro hablando del colapso de la economía y teniendo ya presente este número nefasto del 8.4% de abril este fin de semana hubo reuniones de todo el equipo económico se van a anunciar supuestamente mañana algunas medidas que la idea es este nada intentar contener esta suba de precios y alivianar un poco la tensión cambiar ya se hablaba inclusive se habla inclusive de una suba de tasas de referencia casi del 97% pero al mismo tiempo te escucho y planteando de esta situación que hablamos de esta espiral enorme incluida de empleados públicos y de que esto no bueno es un círculo vicioso ¿tienen sentido estas medidas o es simplemente un paño frío? puro humo es puro humo nada más que eso porque aparte no podía y para peor vos fijate que cuando Argentina empieza a emitir de manera desesperada producto que quiere financiar el Estado y después intenta rescatar todos esos pesos con las LELIC uno ahí anula toda posibilidad destruye si querés dentro de la política monetaria destruís la posibilidad que la tasa de interés te regule la cantidad de dinero en la economía ¿por qué? porque el Banco Central emite esta deuda llamada LELIC y tiene que pagar intereses sobre las LELIC en consecuencia cuando ya las LELIC tienen un número descomunal de los cuales ya llegamos estamos hablando que ya tiene el Banco Central 13 billones de LELIC que es el equivalente a 60 mil millones de dólares al oficial 30 mil al paralelo estamos hablando que cuando sube la tasa de interés sube la remuneración de su propia deuda y por lo tanto emite más pesos para pagar los intereses en consecuencia es el único país del mundo donde para intentar controlar la inflación se evite más porque para subir si suben la tasa de interés más suben la emisión monetaria bueno eso se llama plan llegar eso es llego de alguna manera a las elecciones mira si el plan es llegar te lo digo muy simple no llegan porque el mercado se anticipa dicen a ver muchachos la Argentina no termina en diciembre Argentina sigue si vos aumentas todos los quilombos para diciembre yo también me voy a correr antes de diciembre no solo vos te vas a ir en diciembre yo también en el sentido del mercado y de las finanzas en consecuencia si como el gobierno cree que puede hacer el plan llegar de acá a diciembre pero el que le va a ganar de mano y lo primero que se van son los mercados le va a agarrar una corrida tan fuerte sobre las LELIC que se van a ir a ver el tipo de cambio número que no te das una idea donde podemos terminar en todo caso deberían pensar en un plan más que diciembre digamos junio del año que viene con lo cual ya es inviable un plan junio para que le explote en enero al que sigue no a mi no no que no piense para adelante no que no piense para adelante porque todo lo que piensan usualmente lo hacen mal pero si que lo que hagan es desarmar toda la ridiculez que armaron de política cambiaria que unifiquen el tipo de cambio que lleven la tasa de interés a niveles donde la bicicleta financiera desaparece que saquen todas las restricciones al comercio exterior es decir que todas estas locuras que fue Armando incluso Massa aumentó no bueno todo lo que vos hiciste bueno desarmalo todo dejá para para el primero de enero que el nuevo equipo económico se hará cargo para más adelante pero lo que vos armaste desarmalo esto de que estemos ahora con una brecha del 100% en el tipo de cambio oficial el tipo paralelo te está hablando de una destrucción del sistema de precios colosal y una economía sin sistema de precios no funciona es como un auto en la ruta sin luz tirate a la banquina porque te vas a matar bueno Argentina con 30 tipos de cambio para un solo mismo bien lo único que va a ver si tiene 30 tipos o sea 30 precios para un mismo bien significa que acá hay varios piolas que consiguen los precios más baratos para venderle a los que no consiguen esos precios por eso es todo es una economía que solo vive del tongo y de de quien se acerca más al poder para poder comprar a 150 al oficial y terminando vendiendo a 400 al paralelo para decir un número similar a cuál es es el único negocio que se les ocurrió a ver a futuro porque muchas veces hay digamos equipos económicos que llegan al poder y en algunos casos no la tienen demasiado clara y en otros muchísimos más casos no saben cómo comunicar me parece que a Macri una de las cosas que tuvo como falencia seria es la comunicación no te sabía explicar por dónde íbamos cómo íbamos qué íbamos a hacer para salir era bastante endeble el equipo económico que venga vos crees que tiene un plan estratégico claro eficiente y que tiene la facilidad de comunicarle y explicarle a la gente qué se necesita cómo vamos a hacer cómo vamos a ir saliendo de a poco porque digo tampoco a mí que venga alguien y no me explique nada tampoco me sirve a ver primer punto me parece que Macri tenía Macri tenía un buen diagnóstico de lo que estaba sucediendo a la economía pero no tenía el plan correcto para salir de semejante quilombo ese famoso o sea no era nada más que un problema de comunicación o sea por eso no fue nada más que un problema de comunicación si a vos si la casa está prendida a fuego y el gradualismo es mirá me llamá a los bomberos traeme 5 bombuchas que le vamos tirando a la ventana y vamos a ver si lo apagamos no iba a funcionar entonces de hecho no solo no funcionó sino que si tenías prendido fuego la habitación ahora tenés prendido fuego la habitación y la cocina así se fue con todo prendido fuego un fuego que no inició lo arrancó la piromanía acá número 1 de Argentina pero obviamente que si andás con bombuchas no lo vas a ir apagando entonces tenía un buen diagnóstico porque por lo menos te reconocía la casa estaba prendida a fuego pero con bombita no le vas a apagar ahora por eso no era nada más que un problema de comunicación después lo que va a venir ahora es que ya no solo tenemos la pieza prendida a fuego la cocina está todo prendido a fuego entonces el mercado en algún momento se va a anticipar que no sé si el que viene va a tener el pecho suficiente como para intentar parar esto cuando vos decís que el mercado se va a anticipar que va a pasar y en algún momento va a arrancar una corrida de los depósitos en pesos en algún momento va a arrancar si le dejan todo el quilombo al próximo sí a cualquier precio si le dejan todo el quilombo macroeconómico al que viene el mercado se va a anticipar no van a esperar a ver qué qué anuncian porque a ver no hay persona que pueda parar un cañonazo imagínate un cañonazo en el pecho porque esto no es para una pelota al pecho no no hay alguna que alguna persona se pueda bancar un cañonazo en el pecho no bueno entonces el próximo equipo económico se oleja todas las bombas abiertas el próximo equipo económico tampoco la va a aguantar vos crees que el dólar por ejemplo se va a 800 no me siento sí sin poner precio porque le vamos a pifiar pero sí seguramente que la nominalidad nos va a sorprender de hecho ya te digo Argentina ya está entrando en una dinámica no solo de tres dígitos de inflación sino de dos dígitos de inflación mensual y te recuerdo este mismo modelo económico porque esto no es nuevo esto no nos puede sorprender porque Argentina ya lo vivió haciendo exactamente lo mismo y este modelo económico previo a la IPER primero tenés unos años de entre 200 a 300% de inflación y que Argentina está encamainadísima a estar viviendo ya la próxima década entre 200 a 300% de inflación es más te digo todavía no sabemos quién es el próximo presidente pero yo ya sí sé cuánto va a ser la inflación del primer semestre del año que viene que va a estar arriba de los 200% Dios mío Ramiro como siempre gracias amigo dale abrazo 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 grande ahí lo teníamos a Ramiro Castigna y a Ira gracias